Muy buenas a todos, hoy os traigo un tutorial de cómo mejorar nuestro boom o cómo empezar a boomerar, algo básico. Entonces, como veis en la imagen, la primera imagen que os traigo es algo de un build order básico de pasar castillos, o sea que no le da mucha importancia. Os dejaré la imagen en la descripción por si queréis verlo, pero vamos, no tiene mucha historia. Lo único que hay que tener en cuenta es que los aldeanos parados los vamos a tirar a madera una vez pinchemos a castillos. Y los tres de oro los vamos a mantener para comprar cien de piedra, que eso viene después. Es lo único que saber. Así que no me voy a parar mucho en hablar de esto. Y en esta imagen, en la segunda, hay unos consejillos. Si vais a ir cuatro TDCs, por ejemplo, recolectad lo suficiente para comprar cien de piedra. En vez de picar cien de piedra, pues es mejor comprarla directamente, ya que has hecho el campamento minero y tal. Luego, hasta el minuto 20-21, procurar solo centraros en madera y comida. Y cada vez que tengáis madera, hacer una granja. Eso es algo básico. En el punto T, necesitaremos unas seis granjas por centro urbano para mantener la producción de aldeanos. Con esto quiero decir que no sirve de nada meter los centros urbanos rápido si no podemos mantener la producción. Entonces, una vez que hagamos los dos centros urbanos, nada más de llegar a Castillo, nuestro objetivo es intentar conseguir 18 granjas. Y una vez que tengamos las 18 granjas, intentamos hacer el siguiente centro urbano. Y una vez que lleguemos a Castillo, seguramente ya tengamos el oro suficiente para comprar la piedra. Entonces, los aldeanos de oro hay que moverlos. Y lo suyo es hacer un centro urbano y empezar a granja con ellos. Básicamente es lo que dice el punto 4. Si no hacéis el centro urbano en el oro, o sea, podéis hacer como yo he hecho en la partida, que he hecho un centro urbano en la madera y otro en la piedra. Podéis comprar comida y luego comprar piedra. Y ya con el siguiente centro urbano, como lo vais a hacer en el oro, pues ya están ocupados. Así que por eso no os preocupéis. Y una vez que tengamos ya los cuatro centros urbanos y 24 granjas, pues hay que intentar seguir granjeando y hacer las mejoras económicas en cuanto podamos. Carro de mano principalmente es la más importante. Bueno, pues ahora os dejo con el vídeo y a ver si os ayuda bastante en vuestro grupo. Bueno, estamos ya en la partida. Vamos a dar el lío con ella. Tengo españoles. Que más o menos no tienen ninguna bonificación económica. Así que nos podéis ir para todos. Que comienzo es el mismo. Voy a suponer que en este tutorial somos Pokémon, o sea, que no tenemos que cerrar. Con lo tanto, no voy a perder tiempo cerrando esta parte, que es la que tendría que cerrar. Cuando jueguis Black Forest y 6 lateral, es importante que te vayas lo antes posible para cerrar lo más lejos posible de tu base. O sea, lo ideal sería que tú cerrases aquí. A partir de que tienes acceso a este oro, si te intentas rusear, tú tienes más espacio para cerrar. En cambio, si él te cierra aquí y te rusea, la zona que tienes que cerrar es más amplia. Vale, entonces ahora ya tenemos 6 a oro. Igual ahora. A comida. Y empezamos a poner gente madera. Como siempre, que vamos a Fastcaster, vamos a poner 4. Entonces, hay que buscar un buen sitio. La verdad no veo ningún sitio espectacular. Creo que va a lo mejor aquí. Ahí no es malo. Aunque no tiene mucho bosque. Pero bueno, lo haremos otro más cercano. Para empezar es esta vez. Voy a subir un poquito la velocidad a esto, porque no tengo que explorar ni nada. Solo tengo que estar pendiente de colocar bien los aliados. No requiere mucho. Entonces, como he dicho, 4 madera. Este es el ponerlo bien, poner 2 y 2. Y si podéis poner separados, mejor. Entonces, van 2. Y llevan 4. Lo siguiente, sería hacer telar. Si es necesario, ¿vale? Por ejemplo, este jabalí, lo podéis coger tranquilamente sin telar. Porque no está muy lejos. Entonces, lo voy a coger sin telar. Es decir, si haces el telar, da igual cuando lo hagas. Sigue el mismo orden de aldeanos, porque tampoco va a influir demasiado. Va a influir un poco en la cantidad de recursos que tengas, pero nada espectacular. Entonces, el siguiente, hace una casa. Lo voy a hacer ahí, para que no moleste mucho. Y el siguiente, hace el molino. Lo tenemos ahí. Como todos estos tutoriales, los voy a hacer sin cazar ciervos. Es decir, podrías estar atrayéndote los ciervos y cazarlos, que no importaría, ¿sabes? O sea, lo único que hace es mejorar el pase. Pero yo, como malo, suponé que no los cazamos. Entonces, ahora, tenemos tres. Vamos a poner un cuarto a molino. Ya tenemos cuatro, lo veis aquí. Entonces, ahora vamos a poner el segundo jabalí. Para este jabalí, creo que no haría falta telar, pero voy a hacerlo solo para que veáis que tampoco influiría demasiado. Lo voy a hacer. Y ahora, el siguiente aliado, lo voy a hacer en la casa. Siempre que podáis hacer un muelle, hacerlo, aunque haya una pesca. O sea, que hay dos o tres pesqueros y hasta luego hacéis trampas. Siempre es algo que te va a mejorar. Pero en este caso no lo voy a hacer. Porque tenemos que suponer que tenemos lo peor de lopear. Para que siempre así funcione. Entonces, ya, una vez que hayamos cazado los jabalíes, podemos empezar a hacer granjas tranquilamente. Vamos a tener que hacer mucha granja por el simple hecho de que no tenemos círculos. Aunque fácilmente se puede hacer el buen molino. Y lo haré después. Entonces, Black Forest sí que cogerán los círculos, pero este, digamos que este buen lorde vale para boomear en cualquier mapa. Lo estoy haciendo Black Forest. Aunque también voy a coger los círculos aquí. Lo que pasa es que voy a hacer un molino, ¿vale? No me los voy a traer. Entonces, una vez que tenemos 20 de moración. Empezamos a poner otros cuatro madera. A ver, ¿dónde hago el madero? Es que ahí, si no estuviese ese árbol, sería perfecto. Aquí me gusta, aunque está el molino ahí al lado. No lo posaco. Ah, bueno, se va a acabar la fruta esta. Perfecto. Entonces, ahora cuando se acaben estos cuatro, cogemos los cuatro de comida y los ponemos aquí. Acordados en la casa. Y tenemos a madera, tenemos... ¿Dónde está el otro? Ah, se ha movido aquí. Amigo, se ha movido. Ya tenemos cuatro, entonces los tres siguientes van a ir a... A oro. Bueno, en realidad podemos subir con 26, así que voy a quitar una comida y le voy a poner a oro. Vamos a subir con 26, ¿vale? Ponemos tres a oro. Lo dejamos. Entonces ahora tenemos cuatro ciervos. Tenemos ocho a madera. Cuatro en el molino. Cuatro a comida. Se voy a mover dos a las frutas. Va a tener un total de seis. ¿Vale? Y esto mientras que se vayan comiendo la oveja. Mientras subimos. Entonces, más o menos, con dos ciervos más subiría la monedad. Más dos ciervos más las ovejas subimos tranquilamente. Entonces, aquí lo ideal es tener en cuenta que una vez que llegamos a Castilles tenemos que dejar de coger oro. Y centrarnos en madera y comida. Entonces, mientras subimos a feudal, como no tenemos nada que hacer normalmente en este mapa, lo que se puede buscar es donde hacer centros urbanos que sean muy rentables, por ejemplo. Aquí en este sitio podríamos hacer uno. Y aquí en esta madera otro. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es quitar y coger estos dos aldeanos mismos. Y podrías, si necesitas otro, lo coges también de madera, mismamente, si tienes la madera. Y hacelo los edificios. En este caso, soy español. Entonces, con una aldeana en cada edificio me vale. Son así de chulos los españoles. O somos, sí. Y... Vale. Voy a descargar esto aquí. ¿Lo veis? Con dos aldeanos tengo. Y podemos subir perfectamente. Vale, perfecto. Entonces, como habéis visto, los dos aldeanos que he sacado han ido a madera, ¿vale? ¿Por qué van a madera? Porque necesitamos mucha madera para hacer los centros urbanos. Necesitamos ahorrar unas 600. Entonces, ahora hacemos la mejora de madera. Estos aldeanos están ahí trabados. Y... Vale. Pero, necesitamos también más granjas. Entonces, como se nos van a acabar las frutas y se nos van a acabar los cirvos, hay que hacer, por lo menos, dos granjas más por ahora. Entonces, voy a hacer dos granjas más. Y ya, ahorrar madera, ¿vale? Si vemos que tenemos más madera de la... De si... Cuando veamos que estamos llegando y decimos, ostras, vamos a tener más madera, no sé qué. Pues, podemos hacer más granjas, tranquilamente. Entonces, ahora el hecho es que una vez que lleguemos a... A castillos, cada vez que tengamos... Una vez hechos los centros urbanos, cada vez que tengamos madera, tenemos que hacer un... Sí, una gaja. Tipo... Hacer un par de casas. Vale, ¿por qué sigo con la gente ahora? Vale. La cosa es que vamos a hacer cuatro centros urbanos. En vez de coger piedra, lo que hacemos es utilizar el oro y comprarlo. Entonces, una vez que tenga 169 de oro, que es lo que me cuesta así de piedra, lo voy a comprar. Voy a comprar la piedra y una vez que la compre, quito los aldeanos de oro porque no me siguen para nada. Vale. ¿Otro buen sitio para un centro urbano? Podría ser perfectamente ahí. Aunque no tengo muchos sitios más a granjear, pero bueno. Aquí lo voy a hacer. Entonces, mi primer centro urbano va aquí y el otro va ahí arriba. Entonces, hago aquí el centro urbano. Hago las granjas y hago aquí el otro. A pesar de que no vamos a coger... Entonces, ahora... Sí que tienes que granjear porque no hay otra. Y puedes comprar la piedra. Como veis, cada vez que tengo 60 de madera, granja. 60 de madera, granja. 60 de madera, granja. Y así. Voy a bajar la velocidad porque si no ahora esto se vuelve una locura. Vale, voy a dejar a la gente de oro, pero porque tengo que hacer un centro urbano en el oro. Entonces, mientras... Si consigo más oro, lo que voy a hacer va a ser comprar comida. Porque es como que los todos de comida. Para que veáis que no importa. Entonces, el siguiente centro urbano lo hago aquí en el oro. Lo ideal es que el centro urbano lo hagas con color del oro porque así te lo quitas. Entonces, ahora, cuando dejen esto voy a comprar 100 de comida. Y ya está. Entonces, ya compro 100 de comida. Vale. Hay que tener más en cuenta. Hay que intentar tener 6 granjas por centro urbano. Es decir, para poder hacer el siguiente. Entonces, aquí tengo 4. Aquí tengo 3 toda de momento. Esta es la cuarta. Y aquí tengo bastantes. Aquí tengo bastantes. Con esto ya... Yo creo que con la granja que tengo. Si le pinchamos aquí, te sale 17. Necesitaría una más para tener los 3 centros urbanos. Produciendo todo el rato. Vale. Entonces, ya los tengo. Una vez que tienes todas las granjas. Puedes intentar ya plantearte hacer el siguiente centro urbano. Pero de todas formas, tú sigues granjeando. Hay que tratar de tener un poquito de superproducción. Vale. Lo veis, ya no se ve para la producción de alianos. Entonces, ahora lo siguiente que vas a hacer es poner el siguiente centro urbano. Y ahora sí que voy a utilizar los alianos del oro. Una vez que tenga los recursos... Hago centro urbano. Lo ideal... Voy a tirar la herrería porque no me sirve para nada. Y prefiero hacer centro urbano ahí para granjear más. Eso es un fallo, pues no había pensado antes. Si lo pensas antes, no habría hecho ahí la herrería, seguramente. Entonces, hay que intentar tener los 300 urbano produciendo. Y seguir granjeando. Cada vez que tengamos madera, granjeamos. Y en cuanto podamos, empezamos a meter las mejoras de garretilla. Y esas mejoras. Podría llevarse un alianos lo más lejos posible. Y hacer casas pegadas al bosque, para que no te moleste mucho. Vale. Creo que ya puedo casi afrontar la carretilla. Aunque bueno, voy a hacer el centro urbano este ahora. Así que... Bueno, vamos a esperar un poco. Ahora, como lo sabéis, tenemos que granjear también desde el centro urbano. Pero ya tenemos que empezar a cogerlo. Estamos en el minuto 21 y ya tenemos que intentar a cogerlo. Vale. Ahora es la siguiente mejora, así que va a ser carretilla. Y lo voy a hacer en este. Porque este... Lo único recurso que me está aportando en madera. Vale. La siguiente mejora... Va a ser la de oro. Vale. Porque necesitamos cogerlo rápidamente. Y seguimos granjeando. Hay que ir granjeando. No pasa nada si tienes que utilizar el mercado luego. Lo veis. Yo no paro de hacer granjas. De hecho, seguramente... Tenga que quitar gente de madera. La voy a poner ahora. Esto te quitamos una poquita gente de madera y la ponemos a oro. Tranquilamente. No pasa nada. Porque si nos sobra madera, eso puede. Ahora, la siguiente mejora que tenemos que intentar hacer es carro de mano. Carro de mano es la mejora económica más importante. Y es la más rápida casi. Así que, en cuanto podamos, la hacemos. No creo que tardemos mucho en hacerla. Porque ya nuestra economía va bastante bien. Mira, de hecho, ahora ya vamos a poder hacerla. Y la hacemos. Perfecto. Como veis, casi todos los centros humanos tengo mi punto de reunión en la madera. Porque es el recurso más importante. Si me lo he dicho. Entonces, a partir de ahí, vas equilibrando un poco la economía. Voy a hacer un monasterio ya. Hoy los recursos poco a poco ya se van adaptando a nuestro imperial. Entonces, vamos a hacer la mejora de lado. La del oro, si tuviésemos la segunda del oro, la podemos hacerla esperar un poco. Intentar poner los aldeanos siempre separados. O sea, que cuanto menos estorbe, mejor. Cuando tengan muchos en un lado, los cambios hacen sus maderos y ya está. Vale, voy a hacer el otro edificio para subir. Próximamente una universidad. Como veis, nos va a faltar un poquito de oro, pero no pasa nada porque se puede comprar para subir tranquilamente. Voy, de grado. Servidora, de grado. Construir. 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 Servidor. Construir. 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 Entonces, me sobró un poquito de comida, vendes y subes. Vámonos a pelear. Muy bien, nuestra economía bastante buena. Ahora, sí que podríamos añadir otro centro urbano. Al seguir teniendo cuatro producirme. Porque vamos a hacer paladines, ¿vale? Si tuviésemos una unidad más barata, no sería necesario. Lo vamos a hacer aquí, mismamente. No interesa hacerlo aquí, porque aquí va a haber jaleo. Entonces, necesitamos intentar expandir nuestra economía de lo máximo que podamos. Vale. Entonces, ahora, podemos hacer la ruida y empezamos a hacer los edificios militares. Pues, cuartel. Puedo mirar ya algunos a piedra para buscar la mejora del castillo. Vamos a hacer aquí un establo. Nada, no es necesario. Estoy moviéndolos al lealor del oro, porque tenemos el punto de reunión fijo. Se amontonan ahí. Yo os diría Que a no ser que estéis bajo presión Que os estén atacando ya No hagáis unidades hasta hacer las mejoras Porque las mejoras van a llevar más tiempo Entonces es mejor Ahora ya el cuartel Lo necesitamos para nada así que lo destruimos Y a la vez que vayamos haciendo casas al otro lado Vamos a ir destruyéndolas de este lado Porque Solo hace que quitar los sitios Podemos coger esto de allá también Como veis yo solo estoy haciendo mejoras No estoy sacando ningún guinete todavía Porque esto Os repito Si es tontería Si estamos seguros Que no lo están atacando ni nada de eso Si están atacando y necesitan ayuda rápido No hay más pelotas Que acelerar más rápido Como veis yo sigo haciendo el ya Yo no he parado de hacer economía Lo que pasa es que ya la economía Te da muchísimos recursos Lo que pasa es que ya no hay más pelotas Lo que pasa es que ya no hay más pelotas Lo que pasa es que ya no hay más pelotas Lo que pasa es que ya no hay más pelotas Lo que pasa es que ya no hay más pelotas Lo que pasa es que ya no hay más pelotas Lo que pasa es que ya no hay más pelotas hacer la mejora de paladín directamente y entonces ya perdería mucho turno igual tendría más army más pronto pero no tenía paladín entonces ahora en cambio tengo el caballero al... he subido la velocidad ya no lo he puesto lento ahora rápido y ahora ya tengo paladín entonces ya empiezas a salgar seguimos granjeando cada vez que podamos porque nuestros principales recursos son el oro y la y la comida si te sobra madera puedes hacer granjas y vender como veis yo ya no he parado de sacar caballos y sigo granjeando no pasa nada porque te pases de aldeanos la vez que te pases de aldeanos lo único que puedes hacer es si pierdes el army sacar... osea suprimirte... si no pierdes el army y estás popet puedes suprimirte a aldeanos tranquilamente porque no te van a molestar como veis la población pinta muy bien y aunque a pesar de no haber hecho caballos tenemos bastantes caballos ahora empecé a verlos esperar a hacer las mejoras tenemos bastantes caballos pero ya tenemos paladín en el minuto 33 de hecho tenemos 35 paladines de momento y no paran de salir como veis y con casi toda la mejora sólo me falta la cara entonces como veis esto no tiene más historia centrarnos primero en comida y madera y cada vez que podamos granjear y ya está llegamos en el minuto 34 con 200 depolación y unos casi 50 paladines porque estarán saliendo alguno ahí lo único que hay que tener en cuenta es que ahora mismo ya tenemos eso podríamos vender madera matarnos a aldeanos de madera si tenemos muchos e intentar ir equilibrando la economía si fuese un team gay seguramente ya tendrías que estar haciendo tendrías que haber hecho mercados y tener que sacar carretas y así como funciona el boom básicamente siempre centrarnos en madre comida al principio y luego según lo que vayamos a hacer pues meter más tc menos tc eso va a cambiar la historia igual que lo he hecho con oro hay mucha gente que prefiere boomear cogiendo piedra al principio o sea es un pase más rápido porque lo que te haces es que no vas a coger oro entonces no necesitas poner tres aldeanos en oro al principio cuando le das a feudal pero lo único que vas a tener que coger piedra luego porque vas a venderla toda la piedra la vas a vender en el mercado lo que le supone que vas a tener cero de piedra y vas a tener que hacer centros urbanos de eso se busca para un pase rápido a castillos muy rápido porque puede subir básicamente con dos o tres aldeanos menos y empezar a humedad antes eso está bien luego cuando subes a feudal pones tres a oro o digo a piedra o tres y con tres creo que tendrás suficientes y luego cuando llegues a castillos tendrás piedras suficientes para un par de centros urbanos que es otra de las formas de boomear eso según las costumbres y las ganas en este caso lo habéis visto al final he acabado con cinco centros urbanos pero porque mi economía básicamente son paladines entonces con los paladines requieren mucha economía son caros las mejoras son caras entonces una vez que tenemos paladines ya la economía es potente entonces tampoco es si hubiésemos elegido hacer otra unidad más barata no a lo mejor no es este centro urbano no lo habríamos hecho porque lo que nos interesa es hacer mucha army y es más barata entonces salen no necesitas tener tanta economía vale pero llegados a este punto tampoco se necesita 150 de los que tengo ya para este 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 ejército entonces llegaría un momento en el que tendríamos que estar suprimiendo al de anos e intentando balancear la economía poco a poco para tenerla mejor pues bueno pues espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego